Aquí TV presenta un boletín informativo Luego de la convocatoria a una marcha cívica, pacífica y familiar en contra de la impunidad y la corrupción hecha ayer por el colectivo de organizaciones de la sociedad civil para el próximo domingo el director de la Policía Nacional Mayor General Nelson Peguero Paredes dijo que serán respetuosos del derecho de los ciudadanos a participar en esa actividad siempre que no sea alterado el orden continúe con nosotros y manténgase con Aquí TV Canal 16 ¡Gracias!